...pasando a toda madre, hoy, vámonos porque todo esto lo está grabando, la gente de Eddie TV, en Tuluquita, en la bella, amo y señor, sí señor, para los morritos locos, y toda una banda presente, vamos a bailar. ¡Dale con sabor, mira! Señoras y señores, se llama la mujer prohibida, ha llegado el momento de ponernos a bailar, vámonos a darle, ¿cómo se dice? ¡Dale con sabor, mira! ¡Ceno por ceno, ceno! Yo quiero mi segundo primero, llegaron los inalcanzables guapos, guapos de guapos, gorritos locos, cajeta del barrio R31, Allianzal Lucas de Pemajero, Llegó la organización machucos, Samurai, Chimayano Juniors, San Pedro Sincrefec, Más, Chimayano Juniors, San Pedro Sincrefec, Llegó mi gran amigo Martín Jiménez, M, S, R, dale papá Y lo estamos bailando perro, chamaco A toda la gente que se encuentra en la parte de afuera, me se lo da Ese es muy simple y siendo hoy Dice cuando llegue a la frontera, encontré mi bandera Pura banda sonidera Llegaron los borritos, que es francesco Los pacos, si son yuncho Los pequeños, una cadera, no son DM, Canta, Man y Paz Por el famoso Over Los inalcanzables guapos de guapos Llegaron los borritos, blanco Plus, por el famoso, bros La Barrio, R31 Los anugas de Pemacumia Dale pareja ¡Llegó el famosísimo Pelador! ¡Échale, picho, Pelador! ¡A, no, pa! ¡Se empieza a bailar sabroso en Chala! ¡Mándame un saludo, dice! ¡Ya llegaron de los más santos los chacales juniors! ¡La gente de San Pedrito, Sigdebrecht! ¡Para no se engaña el clandos! ¡Para el Donald, el maqueco! ¡Se está bailando Perronía! ¡Señores y señoras, Producciones Villanueva! ¡Esta tierra! ¡Esa noche con la sangre nueva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y mi amigo Leonardo, sí señor! ¡Bien! ¡Dale con sabor, mira! ¡Bandamos un saludo para las organizaciones unidas! ¡La gente de Producciones Britany! ¡Para los alpas! ¡Los niños conga! ¡Llegaron los chicos rompencorazones! ¡Los chupén amigos! MSR, Los Cuatro Fantásticos De Nango, De Nango, Alla Presenta, mira Dale para acá Mándamos salud, dice Para la gente de El Patrón San Marzolomé Las plantas de luz se riegan Chimamá Dice, no somos bajos ni somos marihuanos Esta noche ya nos presentamos Inalcanzable es guapo de guapo Las borritas blancas, no Sanlúcar, Tepe, Majalco Baila, borrita, baila Baila, cosa, baila Dale Se está poniendo sabrosa, ¿sabes? Ya se está poniendo sabrosa Dice, dice, adiós Dice, 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 díy Escuchan los sabrosos, miren Se llama una mujer prohibida Dale una mujer prohibida ¡Ah! Sintoniza la otra vez Eddy, eh, eh La gente de Torloquín, Rera ¡Ah! Échale Martín Jiménez ¡Sabroso, mira! Llegó la gente de Guadalupina Paísa para el Padrino, Taya Por primera vez viendo los juniors Ese es mi Padrino Telles Es su primera vez Te va a doner, pero te va a gustar, carajo ¡Ah! ¡Baila sabroso, mira! ¡Tando vueltitas! ¡Tando vueltitas! ¡Eso! Chupando tanto Chupando tanto ¡Sí! ¡Eso! 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 y goza y el sonido de la subcambia cuando Monsenor nos dicen Silvio Muno y la Quirona hicieron el amor sonidos a Adrián Machigón llegó la chica número uno morritos, blocos, blues para mi chavito al dron, Alicia Dayana al morrito, para Glesias Ron Héctor Chalavana, Mario R31 los reyes del estilo independiente cariño, aquí yeah oh, de arroz en plan me baila agua pa' la seca tu amor no en plan